¡Hola! ¿Qué tal amigos de Sam? Bienvenidos de nada cuenta a Cuphead. En el capítulo anterior logramos vencer a la pandilla botánica con una S y a Jusco y Tosco, pero no logramos conseguir la S, así que vamos a intentar conseguir la S en este video, porque pues eso es lo que buscamos, ¿no? Lograr todo el juego en perfecto. Así que vamos con Jusco y Tosco en calamidad conjunta. Muy bien, aquí viene... y nosotros tenemos que hacer bastante daño. Bien, van a venir sus estas cosas y los puños. ¡Eh! ¡Ya perdimos una vida! ¡No puedes ver tan rápido! Bien, recuerden que perfecto, es un poco más complicado, no podemos perder muchas vidas. Pero también recuerden que... ¡Ah! ¡Spring! ¡Ya me acordé cómo se llaman esas cosas! ¡Spring! Ok, recuerden que podemos hacer springs para también esquivar. Ahora sí, con esto limpiamos todo y hacemos mucho daño. ¡Perfecto! Así acabamos con las luciérnagas. ¿Qué son luciérnagas? No estoy tan seguro. Bien, uno más... y ya. Ahora sí, se supone que debería venir. ¡Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene! Bien, todavía podríamos lograrlo en expert todavía, pero no hay que dar por hecho todo en esto. Ahí vienen los pelotazos. ¡No, no puede ser! ¡No! ¿Cómo que no nos agachamos bien? Ok, siempre tengan mucho cuidado con agacharme. Estoy seguro que la vamos a... A ver, si podemos subir la calificación. Por lo menos a una A, ¿no? Bien. Estoy seguro que la vamos a subir por lo menos a una A. Ya, ahí viene otra vez. Aquí también tenemos que checar esto del tiempo. O sea, les sirve para practicar, aunque no lo logren a la primera, siempre les va a servir para practicar y darse una idea de más o menos cómo va a estar la dificultad. ¡No, no puede ser! ¡Nos hacía daño también la máquina! Vaya, eso no lo esperamos. Bien, recuerden que hacia el lado, que apunta el fuego... ¡Oh, no! Ya nos morimos. Hacia el lado que apunta el fuego es donde tenemos que evitar estar. Bien, este esco aquí ya tenemos la experiencia. Esto debe de funcionar. Una. ¡Oh! Casi para el segundo. Acabamos con estas cosas. Recuerden hacer mucho, mucho daño. Bien, ahora sí, superarte. Cuidado con las luciérnagas que se quedaron detrás. ¡Wu-hey! Bien, ahorita... Estamos muy concentrados, la verdad, ¿eh? Ya. Ahora sí que viene. Bien. Ahora, de este lado, todavía guardamos cuatro vidas. Es que no hay que... Hay que tratar de no morir. De preferencia, no morir. ¡Oh, el sapito! ¡Ah! Ahí está. Ahí está. Ya, ya, casi, ya, casi, ya, casi, ya, casi, ya, casi. Dime que ya, por favor. Ya pasa la siguiente fase. Deja mi salida de tu lado. Por otra vez los puños. ¿Te agachas? Ya, ahora sí me agaché. Bien, me agaché bien. Y ahora, viene la tercera fase. ¡Tercera fase de husky tosco! ¡Tercera fase! Bien, la manera... ...que cada vez se lanzan más rápido. Recuerden no acercarse también tanto a la máquina. Muy bien. Aquí está, está un poco complicado. Bien, lo logramos. La primera fase es el nivel. Son como tres, si no me equivoco. Aunque logramos... ...logramos un superarte, aunque sea en la última fase donde sea muy rápida. Bien, superarte. Y dime que ya acaba todo. Dime que ya acaba todo. ¡Nos quedamos con tres! Si lo logramos... A ver si lo logramos. Nos tocó rojos. Ok, rojos. Podemos lograrlo. Podemos lograrlo. Podemos lograrlo. Venga. Ya solamente nos falta... De preferencia ya solo es este y el knockout. Dime que ya. Dime que ya. ¡Dime que ya! No, no puede ser. Pero ahí tiene una vida. Uf, ya. Por favor. Que esto pare. Ok, los zapos, los zapos, los zapos. ¡Ya está, knockout! ¡Por fin! ¡Uh! A ver si lo hicimos por tiempo. O por lo menos nos tolera el tiempo. Díganme que ya. Ya quedó. Por favor. Por tiempo. Hicimos bastante tiempo. Seis. Uno, dos, tres. Ah, no puede ser. Bueno, podemos lograr la S. Por lo menos que nos vayamos con la S y ya. Por más más raro que parezca voy a utilizar el café. Para lanzar puros ataques especiales. A ver si lo logramos. Bien, técnicamente con el café hacemos más daño. Y al hacer más daño podríamos terminar un poco más rápido. Nada más que el problema es que... Exacto, ese es el problema. Ya no tenemos la misma vida que nos protegía antes. Así que hay que evitar hacer... Hay que evitar que nos maten. Que nos quiten esa vida, por lo menos. Básicamente es hacer perfecto todo. Bien. Ya lo estamos logrando, ya lo estamos logrando, ya lo estamos logrando, ya lo estamos logrando. Ahí está. Bien, lo vamos a hacer es superarte. Uh, cerca. Bien, aquí ya deberían de... Ah, ya viene. Exacto, ya viene, ya viene. Bien, aquí... Aquí deberíamos de lograrlo así él. A ver si sale en ese intento. Tiene que salir. Tiene que salir, tiene que salir. Tiene que salir. Tenemos la autorrecarga más rápida. Así que eso nos permite... En teoría nos permite hacer un poquito más de daño. Vamos a activar de una vez este. Superarte. Y ya que termine el ventilador, ¿para qué pasemos a la tercera fase? Ya, por favor, la tercera fase. Ya, ya, ya casi. Ahora sí, ya viene la tercera fase. Tercera fase. Vienen las tragamonedas. ¿Con qué hagamos? Dos, nada más dos de estas cosas de tragamonedas. Yo creo que es suficiente. Vienen los toros, los toros, los toros, ok. Y ya lanzamos especiales. Ese también nos costó cerca. Cerca, cerca. Ah, ahí está. Los esquivamos. Bien, ya tenemos los toros. No, puede ser, nos queda... Ay, ¿por qué, por qué, por qué, por qué, por qué? A ver si por lo menos... Si nos combino el café por el tiempo. A ver, ya con eso. Por lo menos me comporto. No, nada más combino. Genial. A ver, volvamos otra vez a lo normal. Es que lanzaguisantes es lo único que nos podría ayudar. Y el amuleto. Vamos a ver si lo logramos bien, Estella. Venga, esta tiene que ser la perfecta. Bien, nos acercamos para atacar con el rojito. Acabamos con los insectos. Bien, ya acabamos con ellos. Ahora vamos para este lado. Ahora sí, regresamos por acá. Bien. Vamos a utilizar el super arte. Apenitas y lo logramos. Bien. Y otro ataque de puños. No puedes ver, estamos perdiendo mucho tiempo. Bueno, por lo menos conseguimos un desmío más. Y ya viene para acá. Estoy seguro que viene para acá. Sí, viene para acá. Bien, acá viene otra parte complicada. Bien, ahí no tuvimos que hacer mucho. Es lo bueno de que sí te deja espacio para poder esquivarlo. Me ataca el super arte. Esquiva. ¡Uy, cerca! Apenitas y lo esquivamos. Bien, ya estamos cerca de la victoria. Ahora sí, ya viene solamente por un desventilador. Ok. Ahora tiene que ser mínimo uno, por lo menos, de esta cosa. Ahora viene, moneda, 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 moneda. Ahí está. Esquivamos, listo. Bien. Estuvo bien. Eso estuvo bien. Zapitos, ok. Más o menos ya lo eliminamos. Ya, tres en tres. Eso, ya tres en tres, 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 ya tres en tres. Ahí viene otra vez. Les vio. Dame. Ah, las bolitas. No puede ser. Por lo menos, lo que hagamos en otro. Super arte. Ya. Ahora sí viene la tercera fase y ya. Deberíamos de terminar con esa. Ya. Dime, por favor, que saca a toros. Ok. Toros, 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 toros. Llega el indicador. Ahí está. Llega el indicador. ¡Taca, taca, 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 taca! ¡Locaut, locaut, locaut! No, tú vienes del... Ya está, por fin el locaut. Dime, por favor, que lo hicimos por tiempo ya. Tiene que ser perfecto. Veamos. Tiempo, tiempo, tiempo. Ya, para, para, para. Dos, cinco. Ok. Tres. Tres. Seis. Un, dos, tres. Dime, por favor, que sana ese. Ese, por fin. Puntación perfecta. Nos toleró el tiempo a penitas y en el límite. Y logramos vencer a Hosko y Tosko en perfecto. Bueno, después de varios intentos, logramos el cometido, ¿no? Que era de este video. Por lo menos, no sé si solamente sea un jefe por video con ese. Porque la verdad es que ya comienza a ser más difícil conforme avanzan los jefes. Pero ya conseguimos nuestra Ese en este nivel en Hosko y Tosko. Así que yo soy el de Molina Ys y nos vemos hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!